Bueno, por supuesto, sí, la cirugía reconstructiva motivada por accidentes urbanos siempre ha sido demandada por la población y bueno, tenemos muy buenos cirujanos plásticos en México que pueden responder a esa situación, a esa demanda de trabajo. ¿Qué tipo de accidentes urbanos? Pues como usted lo dijo, todo tipo de accidentes vehiculares, accidentes por violencia, todo tipo de quemaduras, etc. Definitivamente tenemos muy buenos cirujanos plásticos en México de talla mundial para responder a esta demanda.